Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva de Fútbol y Salsa, va a haber toque, va a haber fútbol. Jugó en Alianza, jugó en Cristal y jugó en su Múnich, Aldolchese, maestro. Bienvenido, Puchungo, Julio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, jugaste, al final te retiraste en tu equipo, porque este es otro de los jugadores tribuneros, otro de los jugadores hinchas. Sí, sí, tuve la suerte de poder jugar en el Múnich en el 2014, que me llamó Samuel Asturillo para estar en segunda. Subimos a primera y ya me retiré en el 2015, para suerte mía también, justo lo dejamos en una Copa Internacional. Así que fui feliz del fútbol. Ahora, Aldo, ¿en qué equipo crees que fuiste más recordado? ¿En Cristal o en Alianza? No, yo creo que en Alianza. Lo que pasa es que en Alianza estuve 5 años seguidos, en cambio en Cristal jugué 94, que campeonamos, pero después fui prestado, jugué en Auris, ahí me fui a Alianza Suyano, y luego volví a Cristal en el 98, 99, luego ya ahí me venden al GEN. Yo creo que en Alianza, porque en Alianza tuve 5 años seguidos, tuvimos 3 campeonatos, a mí me parece que en Alianza se pueden acordar un poco más de mí. Cuando empieza Chato, ¿te costó hacerle gol al Múnich, partidos buenos al Múnich? Porque tu hinchaje siempre fue mencionado y nunca fue ocultado, como otros compañeros que de repente lo ocultan hasta después que terminan de jugar, pero tú siempre dijiste que eres hincha del Múnich, ¿no? Había más vista sobre ti, ¿no? Sí, yo siempre he sido hincha del Múnich, siempre lo dije al equipo donde fui, siempre dije que era hincha del Múnich, pero creo que al equipo que más goles les ha hecho es al Múnich, y los gritaba. ¿Tú sabes que yo gritaba los goles? En Cristal le hice como 4 o 5 goles al Múnich, 4 o 5 goles, y lo salía gritando, ¿no? Entonces yo llegaba a mi Jato, y mi viejo me decía, oye, ¿cómo vas a hacer gol al Múnich? Todavía lo has gritado, pero mi hermano Ángelo me metía a Cocachos. También que haya metido gol, pero ¿cómo vas a festejar el gol? Y pum, me metía acá a Cocachos, mi hermano. ¿Toda la familia hincha del Múnich? Claro, toda la familia, claro. No, bueno, nosotros, mi hermano mayor, José, es de la U, pero él ya, este, creo que ya después del partido de hoy día, mi viejo le va a quitar el apellido. Y la banda es desheredad, o sea, desheredad, ¿qué me mames? Claro, creo que... Pero tú, bueno, a ver un poco el debut, porque la pregunta de Julio era, bueno, ¿quién no recordaba más el hincha de Alianza o el hincha de Cristal? Claro, el hincha de Alianza, porque incluso hay un título que tiene tu nombre, ¿no? Ese partido en el Cusco, la viveza, esa viveza que todo el mundo la recordará. El fair play de Dolcezi. El fair play de Dolcezi, que ese título, al costado, debería ser título de Alianza al Dolcezi. Sí, porque, bueno, con ese empate, nos tuvimos que ir a jugar un partido de definición con Cristal, y al final ganamos ese campeonato. Sí, fue una jugada que, en el momento, o sea, lo que pasa, que tío, la verdad, para mí, no era fair play. Para mí no me la tenía que dar ni el Checho, o yo dársela a él. Porque la pelota, cuando el árbitro tocó el silbato, estaba en el aire. Y yo consideraba que la pelota en el aire no es de nadie, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me la vas a dar? Juegala acá. Y bueno, el árbitro la soltó, yo la jugué. Querían matarlo, ¿no? Sí, 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 me querían matar. Aparte porque los jugadores, mira, los jugadores del Cienciano no tenían nada que hacer. O sea, ellos peleaban, bueno, por el orgullo, ¿no? Pero sí Cristal, como es normal, como a muchas personas, porque a mí como jugador también me ha pasado, me incentivaron a los del Cienciano para que nos ganen, ¿no? Porque si nos ganaban, ya Cristal salía campeón directamente. Entonces, de todas maneras, les costó porque ya no les caía algo, ¿no? Claro, obvio. No nos acordamos de esa jugada, pero sí lo demás, este, chicos, y eran amigos míos, ¿no? Y mi sultano y todo, pero bueno, es cosa del fútbol también. Está bien, compadre, está bien, me dio gusto porque ellos festejaron un séptimo lugar cuando el bueno campeonado en el 98. Así que me dio gusto. Y aparte te cuento algo que después de este Fair Play me pasó con tu equipo, Puchuco, con el Boyce. En el 2014 jugábamos contra el Boyce allá en Piedel Salvador. Íbamos cero a cero y había una jugada cerca al área de nosotros y había un jugador del Boyce que se había tirado al piso, se había tirado por un golpe. Entonces, yo paro la jugada porque yo tenía la pelota y yo la paro para que la atiendan al chico. Ah, bueno, entonces, cuando ya va a ver la pelota para empezar, no, el árbitro estaba ahí y yo le digo, creo que ha sido Tito, ya, no me acuerdo muy bien, pero era uno chatito, yo creo que era Tito. Y le digo, Tito, te la vas a dar, ¿no? Y sí me dijo. Tito, entonces, yo le doy, como yo veía la intención de Tito de tirarla al saque lateral, yo quería que se le da a Exxar para que nosotros podamos jugar más rápido. Entonces, yo le doy un espacio como para, o sea, para que no dejarlo que saque la pelota al saque lateral, sino para que se le da a Exxar. Oye, y el árbitro suelta la pelota y Tito se va con toda mi pelota. Yo lo quiero patear, no lo agarro, el toro fajarro también lo quiere, y yo lo agarro, pero ya adentro el área. Y le hago penal. Agarro penal, 1-0, gol del gol. O sea que, al vivo lo cagaron, me fregaron. Te volvió el karma, el karma, dice. El karma, pero el karma me fregaron. Es que es bravo también, o sea, llega un momento que hay una línea muy delgada, o sea, del fair play, de que si la votas o no, porque hay gente que se tira al piso, en realidad, por gusto. Y eso no tendría que ser fair play, porque está mintiendo y está fingiendo. Entonces, hay una línea muy delgada donde tienes que dar el balón o no, ¿no? Es que yo creo que acá no hay fair play. Eso, por ejemplo, eso es lo que pasó en el Cusco también, o sea, todo empezó porque Chico Llanos despejó la pelota fuerte hacia el arco de nosotros, y él no tenía marca, no había nadie alrededor de él, y se tiró al piso, fingiendo una falta. Entonces, ya desde ahí, ya no hay fair play, porque ya está él fingiendo una falta, ¿no? Y está queriendo hacer tiempo. Entonces, ya desde ahí ya no sirve el fair play. Y acá pasa mucho. Te he visto que acá, a veces, cuando se la damos a un rival, estamos en ataque. Por ejemplo, en un equipo está en ataque. Hay un chico lesionado, se la da y la bota lateral. ¿Qué hace el otro equipo? La saca, se la da a su compañero, y su compañero la tira hasta el otro, hasta el... Entonces, eso es en el fair play también, tú estás abusando de algo. Acá el fair play es medio complicado acá en Perú, ¿no? Sí, claro. Bueno, antes de llegar a este fair play y a ese paso por alianzas, tú apareces en ese cristal, ese cristal, bueno, el que arrasaba. O sea, complicado, complicado debutar en ese cristal porque nadie te daba un cacho ahí. ¿Es como con el ciego o...? Sí, debuté con la ciega. O sea, debuté como profesional, ¿no? No vayan a pensar mal, no vayan a pensar mal. Él me hace debutar en el 93, el último partido del 93 allá en Guaral. Y luego ya en el 94, este, que tuve a alternar, habré jugado unos 11, 12 partidos entre titular y suplente, ¿no? Como tú me dices, era complicado. O sea, en mi puesto estaba el chorri, que bueno, imposible... Y estaba Maga. Y Maga estaba jugando muy bien. Atrás de Maga venía Germán, Machi, que más o menos siempre entraba, siempre entraba Germán. O jugaba de 10, o jugaba de 6, o jugaba de central, pero Machi siempre entraba. Estaba Marquiño, estaba Marquiño. No, Marquiño no estaba, Marquiño ya no estaba. Ah, ya no estaba. Pero sí era complicado. Después había un extranjero también, no me acuerdo bien, creo que era un argentino, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, pude alternar ahí unos 11 partidos por ahí. Un equipo, ¿no? Un equipo de cristal. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Un equipo. Ese año nos fuimos de robo en el campeonato, ¿no? O sea, ganábamos 3 a 0, 4, 5, 11, 11 a 1 le metimos a... A Defensor. A Defensor. Ah, cierto. A Gapito, ¿no? A Gapito, sí. A Gapito. Sí, sí, a Gapito. Cuando íbamos 11 te dijo, ¿a qué no me haces otro? Le decía a Fravia. No, en la última, en la última le ganan. Tus inicios, Chato, ¿dónde fueron? No, no fuentes al MUNI, chico. No, no, yo, este... ¿Por qué no? Porque el MUNI en ese tiempo no... El MUNI en ese tiempo no te... O sea, sus inferiores eran muy malos, la verdad. Y mi viejo siempre le gustó el fútbol. Entonces, sabía mi viejo de fútbol, a dónde llevarme. Mi viejo siempre estuvo atrás mío. Entonces, él me llevó los seis años a Alianza Lima. Cuando yo no tenía categoría, porque yo era muy chivolo, yo estuve, por ejemplo, con el Coyote Rivera, con sus hermanos, que eran dos años mayores que yo, con Darío Mucho Trigo, con Juanjo Velázquez, que eran un par de años mayores que yo. Y ahí el Cholo Castillo me aceptó. Juanjo Velázquez es un navidoso, ¿no? A los nueve años, el Colegio San Agustín me da una beca para estudiar en el colegio y para poder jugar la primera Copa de la Amistad. Entonces, esa primera Copa de la Amistad que jugué con el San Agustín la campeonamos. Entonces, yo me quedé estudiando en el colegio, luego voy al Contra el Club del Bosque, porque mi viejo era socio del Bosque, me llegó ahí. Y ya cuando yo quise regresar a Alianza, o cuando mi viejo, perdón, me quiso ir al Cholo Castillo para regresar, ya estamos hablando entre los 13 años por ahí, el Cholo Castillo le dijo, no, ya no se puede, porque yo ya tengo un equipo armado. Ya no entra. Entonces, ya mi viejo, que más o menos sabía, me llevó al Cristal. Y como el profe Median ya me conocía en los campeonatos, me aceptó el toque. Y bueno, igual, y llegar a Cristal en las menores, en esa época, era complicado, ¿no? Eran millones, millones. Se perdió el Cholo Castillo, ¿no? Sí, no, era complicado. Era complicado, este, aparte, bueno, yo tenía la suerte que ya el profe Median me había visto en los torneos, ¿no? O sea, había un buen contra, entonces ya él sabía más o menos, entonces felizmente me aceptó, este, y sí era complicado, el profe Loma, el profe llegaba a un, el profe Gallardo y Median, llegaba un chico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, llegaba un chico, ¿tú de qué juegas? De volante, profe. A ver, y le daba una pelota, y si el chico pateaba mal, no lo dejaba entrenar. Ya, ya, vete, 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 vete. Ya, ya, cha, 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 cha. No le dejaban hacer las pruebas, nada, o sea, ellos eran así de difíciles, pero porque también había mucha gente. Sí, claro. Que hacían la prueba caminando. A ver, si camina, es que queda. Pobre los arqueros. Entonces venían los chibolos. ¿Tú qué eres? Arquero, profe. Le decían al profe Gallardo encima. Ah, eres arquero. A ver, ponte en el arco. Oye, se ponía en el arco el pobre chiquito. Sembrando así. Y el profe metía unos puntazos. Y el arquero, por ejemplo, hacía así. Chao. Ya, ya, ya. Chao, cha, chao. No sigo, no sigo. No sigo. No, yo. Yo soy puchungo. Y esto yo siempre se lo he dicho puchungo, pero eso yo quiero siempre que sepan. Yo lo quiero mucho al papá de puchungo porque él me dio mucha confianza. O sea, yo estuve en una sub-17. Ya. Y puchungo ya estaba, este, o sea, creo que ya estaba terminando su carrera como futbolista. Seguro. De acá a la rabia. De acá a la rabia. No, no, no. Pero puchungo estaba en una sub-17. Yo estaba en la sub-17, no sé si estaba en la sub-20, sub-23. No me acuerdo puchungo. Y su viejo se me acerca, se nos acerca a Ñol y a mí, que éramos los chicos de la sub-17, nos dice, ¿no? Ustedes son los mejores de la sub-17. Y me llevó, me acuerdo, estamos en el Estadio Nacional, porque ellos entrenaban también después que no sé. Y me llevó al camarín donde estaban ellos y lo llamas a puchungo. Me dice, es un judío igual que tú, le dice a él. Fue muy bien, juega igual que tú. Claro, puchungo me miró como una mierda a mí, ¿no? Agrandado, agrandado. Pero, bueno, al final creo que el tío tuvo razón. Al menos de dos se equivocó en uno, ¿no? Porque éramos los mejores. Con Ñol acertó. Ya con Ñol se equivocó, ¿no? Pero bueno. No, no. Mi viejo tu hincha, mi viejo tu hincha. Siempre él hablaba. O sea, yo me acuerdo que hablaba mucho de ti. Estaba Ricard, Dicuquín, Ñol. Exacto, claro. Que eran los que iban en el carro. Y me decían, ¿no? Que siempre, yo no podía ir a verlo porque yo también estaba entrenando. Pero sí hablaba mucho de ustedes. Iba con su carro el guinda, grandazo, ¿no? Claro, claro. Y siempre estaban con Titín, me parece, ¿no? Con Titín, ajá. Con Titín, claro. Buena selección era, buena selección era. Y se parecían mucho a ustedes jugando y fuera de la cancha también, ¿o no? Algo. Yo creo que lo superé. Yo creo que lo superé. Fuera de la cancha lo superé. Dentro de la cancha me superó él. No hay duda. Eso sí, no hay duda. Eso sí. Ahí estamos parejos. Dentro de la cancha me superó él. Fuera de la cancha, de largo me fui. Oye, Aldo, me imagino que por la voz, por el tono de voz que tiene, puta, te vienes a ver jodido, ¿no? De chiquillo, sobre todo. Sí, en el barrio. Yo soy de Chorrillos, de parro, por el malecón, justo por la subida de Aguadulce, ahí a una cuadra. Yo era chivolo. Y aparte, te acuerdo, te cuento que yo era chivolo, yo confundía la B con la D. No podía pronunciar la R. ¡Hala, mierda! Entonces me decían ñajañaja. Te querían devolver a la fábrica. Sí, no. Oye, ahí en el barrio me decían ñajañaja. Ñajañaja, ñajañaja. Entonces me jodían un montón. Yo creo que eso también me sirvió un montón, me sirvió bastante para poder después tener correa, hacer bromas y joderme a mí mismo. Todas esas cosas, ¿no? No, porque hasta acá está cambiando la voz. Parece que ya te agarró el desarrollo recién hace 10 días. Claro, pero tiene otra voz ya. Sí, lo que pasa es que a la hora de, ya cuando tenía 18, 19 años, me tomé un vaso de cerveza y con todo de chapita. Esa vaina me arregló un poquito la voz. Claro, yo me acuerdo que una vez le hiciste una nota a ti a Churliza. No sé si te acuerdas. O sea, cuando ustedes aparecieron. ¿Sabes dónde? Donde ahora es Plaza Lima Sur. Claro, ahí fue. Ahí pues, ahí había unos carros, unos chachicanos. No, si sientes cantar, todavía te vienes malo. O sea, que los niños cantores de Viena eran. Claro, nosotros de Puchongo. Y tú sabes que con Marco, Marco, pues, no, ¿cómo vamos a cantar? Y nosotros decíamos, no, pero mira vos, si es este, Bruno Cabasa, el tío, le decíamos nosotros, por el tío, ¿cómo le vamos a ir al tío? Tantos años, no, como, ya, caballero, hay que cantar. Hay que cantar, hermano. Hay que cantar, hermano. Claro. En ese momento tenía peso televisivo, Bruno. Que pesaba 100 kilos. Claro. No, estaba, era el rey del mediodía. No, pero ese programa, este, Bruno, yo creo que ha sido quizás uno de los mejores programas deportivos que ha habido, ¿no? O sea. Ah, en goles en acción, sí, claro. En goles en acción, o sea, era muy bueno, muy, pero muy bueno. Claro. Sí, buena época, buena época. Y coincide con tus primeros años, pues, en la primera. Claro, más o menos, sí. Tu primer grito, dicho sepas, ya que hablamos de la voz, ¿cuál fue tu primer gol? Ay, me asustaste con el tema, ese es mi primer grito, ¿ah? Que mente, mente, me dijiste lo de gol, porque ya me iba a sonrojar, ¿no? Ya se iba a alargar, ¿para qué dijiste gol? Ya se iba a ir hasta los 14 años, ya. ¿Para qué dijiste gol, vos? Después hablamos del otro grito. Mi primer gol fue, este, yo hice un gol en Auris, en Auris Cañaña en el 95. No me acuerdo a quién, sí me acuerdo que el profe era Rufino Bernales. Ese fue mi primer gol en la profesional, pero después ya en Alianza Suyana fue donde hice mucho más gol. Ah, en Cristal te la pasaste limpio, sin gol. No, sí, en Cristal no hice gol. Tu mejor compañero que tuviste en Alianza en Cristal, futbolísticamente hablando, ¿no? Porque tú como persona te llevas bien con todo, tú eres carismático, la gente te quiere, paras bromeando. Pero, o sea, dentro del campo de fútbol, ¿con quién te entendías más, que te fue mejor? Yo tenía, por ejemplo, no sé si te acuerdas del Pelado Ferreira en Cristal. Ah, del Zurdo. El Pelado Ferreira era un monstruo jugar, la verdad. Que se acostaba temprano, ¿no? Sí, luego con el Pato Quinteros, el Pato Quinteros también nos entendimos muy bien. Yo creo que la volante que tuve este tiempo con Jairo, con Marco Churriza, el Pato y yo, quizá ha sido la mejor volante con la que este me he llevado, ¿no? O sea, primero porque el Pato, por ejemplo, a la hora de jugar nos entendíamos muy bien. Con el gorro Churriza, a la hora de hacer bromas, nos entendíamos muy bien. Y con Jairo Legario, a la hora de tomar, nos entendíamos muy bien. Así que, con los cuatro jugadores. Una volante espectacular. Cuánto llevamos, pero... Completista. Pero hacían unos señores goles, hicieron esos años con todos, el Pato Quinteros, tú, el gorro hizo gol, Jairo hizo goles. Jairo también hacía muy buenos goles. Sí, nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Por eso yo creo que con la volante, con esa volante, fue con la que mejor... Y con el pelado Ferreira. Y tenías a Flavio, además, en ese equipo. El tanque llegó después, en el 2006. También la rompió. El blanco es bravo jugando. La verdad, lo que puedan decirlo, él, de repente, la gente, por ahí, por el carácter que tiene, no lo pasan mucho, no lo pasan mucho, pero Flavio como delantero... Yo te digo, mira, sinceramente, yo te digo, yo lo pongo después de Claudio. Y porque Claudio está en Alemania, y la rota en Alemania, y todo lo que ha hecho, ¿no? Pero el tanque... Completito, ¿no? La época, de repente, en ese tiempo, jugaba un poco volante sin un solo punta, y era complicado, ¿no? Y sin embargo, hacía goles, se la rebuscaba, pero sí, un... Un crack en Chile, ¿no? En Chile hizo un campañón. Claro, figura, figura en Chile. Aparte era técnico, con el tamaño que tenía, y todo, y te la sabía devolver, y todo. Y guapo, y guapo, y guapo. Y de los, hablando de guapos, de los volantes, bueno, tú eres volante, de los con tensión que... De esos pesados que dices, ah, me toca jugar contra este, esta semana. ¿Quiénes eran? No, tú sabes, mira, te voy a decir la verdad. Yo, yo sigo un maricón para la patada. ¿Ya? Pero, más que me metan patada, yo odiaba que me estén jalando, agarrando, cuando yo no tenía la pelota. Eso me desesperaba, cuando hay esos cargosos que van atrás tuyo, y te empujan, y no tienen la pelota, y te empuja, y te jala. El que te hablaba todo el día era, este, Juanjo Velázquez. ¡Ah! ¡Qué cargoso, Juanjo! Es el cuarto nombramiento que tiene Juanjo, y hablamos a una diploma. Y te hablaba, y te hablaba. ¡Qué bestia, Juanjo, para fastidiar así! Más que, porque Juanjo también te metía patada, pero más que una patada, era esa forma que él tenía de conversarte, de jalarte, de empujarte, cuando la pelota estaba por otro lado. Es muy cargosa. Y era grande, ¿eh? Era grande, era para hacerlo, era complicado. Y era moscaosa, porque yo te digo, la verdad, yo no le, yo sabía, por la amistad que teníamos, que él no me iba a patear a la mala, yo sé que me iba a ir fuerte, pero no sabía que iban, pero el tema de eso es que te agarraba, te jalaba, te hagas, no, no. Sí, Juanjo era, Juanjo era cargoso. Juanjo tiene varios nombramientos. Jairo también, Jairo, Jairo también es, esos, por algo le dicen el pulpo, porque más que una patada, Jairo, te agarra con el brazo, te jalaba, no, no te dejaba pasar fácil, porque siempre te jugaba con los brazos, y Jairo también era complicado. Claro. Dale, Julio, dale, Julio. Dice, ¿cómo fue esa dupla Guadalupe Olchese en Bélgica? En Bélgica, de verdad. Esa dupla, agárrame que voy sin freno, agárrame que voy sin freno. No, con Kuto, tú sabes que nos, con Kuto nos conocimos, bueno, habíamos jugado en contra, nunca habíamos hablado, nunca era, y nos conocimos en el avión, o sea, conversamos en el avión, yendo para Bélgica, y ahí nos hicimos hermanos, o sea, somos muy, pero muy amigos en Bélgica, parábamos casi todo, yo me iba de mi ciudad a su ciudad, que era 10 minutos, casi todos los días, y teníamos amigos peruanos allá, así que nos divertíamos un montón, o sea, es que la pasábamos, pero éramos recontra, recontra. Íbamos a, ¿sabes qué? En la discoteca, aquí ese Kuto se ponía a bailar. Ah, la rompía. No, la rompía, y encima, se juntó con una, con una chica, casi de su tamaño, una rubia, entonces, todo eso, un moreno al tote, con una rubia al tote, bailando salsa, porque todo el mundo se paraba, o sea, estaban bailando, y se quedaban quietos, y hacían un círculo, un círculo. A la otra vuelta, a la otra vuelta. Sí, y se quedaban, y se quedaban mirándolo, hasta que yo entraba a bailar, y ya todos se abrían otra vez. Claro, pues, entras, Chato. Esa época, Chato, este, es un, porque también lo pasé yo, pero lo que siempre nos reímos cuando hablamos, y la vez pasada que hemos viajado contigo, tuviste la mala suerte de que no se te abra la puerta, en ese gran show, ¿no? Ay, no, ay, chato, ya, pero, chungal, ya puse mi queja, he puesto mi queja, ahora la vas a ver en uno de estos programas que hay en Canal 4, mira, yo ese programa de gran show, yo lo iba a ganar, ya estaba todo, pero, pero los otros rivales, se pusieron de acuerdo, y le echaron llave, compadre, a la puerta, ahí, en el gran show, entonces, ¿para qué no me abría, compadre? Oye, no me abría, ya tuve que salir fuera de, de, oh, no, no, nada. Pero habían ensayado, habían ensayado esa parte, o sea, siempre cuando, hasta cuando viajamos contigo, con Waldir, con Conejo, que casi todos hemos bailado en esa vaina, este, siempre se ensaya los viernes, entonces, nos reímos, decíamos, hasta que piña el chato, que encima que sufrimos para estar ahí, que no te salga la vaina de la puerta, que no se abra cuando tiene que abrirse, o sea, ¿qué pasó en realidad? ¿Le echaron llave o qué? No, mira, el mismo día, tú sabes que también hay un ensayo, sí o no, el mismo día, rápido, ¿no? Para ver si en ese momento te cambian un paso, bueno, ya. Ese mismo día, no abrió la puerta tampoco. O sea, en ese ensayo de ese mismo día, la puerta no abrió, o el lío, o el no abre, entonces ellos, y si no, 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 ya, o arregla esta puerta, dijeron, arregla porque no abre bien, ¿ya? Y en la, y ya en el baile, volvió a pasar lo mismo. Por eso te digo que eso ya estaba, ya estaba arreglado, si no me la llevaba fácil. No hubo fair play, no hubo fair play en el baile. Te querían sacar a la mala. Claro, me sacaron a la mala. Ya los tenía, ya, ya los tenía. En la selección, ¿quién te lleva a la selección? Justo que tú estabas tratando de recordar. Con Autori. ¿Con Autori te lleva a la selección? Con Autori me lleva, yo estuve en la selección con Autori y con Franco. Sí, y unas, las eliminatorias creo del 2006, y la Copa América del 2004, que jugaba en Perú. Pero jugué poco también. Eso es algo que también que, que uno le queda como que una espina, no hay, de repente, podría haber jugado más en una selección, o me hubiera gustado, ¿no? Pero, también veo con los que yo competía. Claro, seguía el Chorri ahí. Claro, y, y no estaba solamente el Chorri, estaba el mismo Maga, a veces Camillo Soto jugaba de ahí, Ñol también, o sea, había jugadores que, que jugaban muy bien, ¿no? Y, bueno, no me tocó, este, jugar mucho. Paolo Maldonado también, ¿no? Paolo Maldonado también, en algún momento estaba el Pato Quinteros también, o sea, habían buenos jugadores, quizás mejores que yo, entonces no pude, participar mucho de la selección. ¿Te interesaría dirigir algún día el Muni, o ser presidente del Muni? Yo, yo, este, estudié para entrenador, este, y luego en el camino, fui buscando, fui encontrando trabajo, por ejemplo, el gerente, jefe de la técnica cultural, y todas esas cosas, es un poco más como que me incliné para ese tema, de, de dirigente, ¿no? Me gusta más por ahí, entonces, este, sí, eh, voy a tratar de poder estar en el club, en el Muni, quizás como, como dirigente, ¿no? Algo por ahí, pero ya el entrenador, eh, yo creo que sí lo voy a, lo he dejado por el momento a un lado. Pero si en algún momento, no sé, el Muni, viene mal, no tiene técnico, y vienen los directivos y te dicen, Aldo, no tenemos técnico, tienes que ayudarnos, ¿chapas o no? Sí, yo me tengo una fe, yo soy más agrandado, mi hermano, y me tengo una fe, sí o sí, no, por supuesto que sí, si me dicen, claro, claro que sí, este, eh, lo sé, eh, y, a ver, si me dicen hoy mismo, los directivos que están hoy día en el municipal, o de Aldo, ser entrenador del Muni, yo a estos directivos les digo que no, les digo que no, porque son todos un desastre, que no me gustaría estar involucrado, o que me relacionen, es complicado, con este tipo de dirigentes, si vienen otros dirigentes, más capacitados, que hagan mejor las cosas, y me dicen, oye Aldo, te necesitamos como utilero, yo voy, como te necesitamos, comentar de lo que me necesiten, yo estoy, pero no con este, con estos directivos. ¿Qué significó para ti, Aldo? Bueno, porque tú hiciste una carrera larga, pero tu Muni, este, lamentablemente, estuvo en segunda, y llegó hasta Liga, pero, eh, fue muy emotivo, porque lo recuerdo, tu debut en el Muni, que fue coincidente con tu, con tu última etapa, que fue, me imagino, porque estaba tu viejo en la tribuna, tu familia, qué sé yo, toda la, toda tu historia con el Muni, en ese debut, ya de viejo, pues con, con la Franja. Claro, sí, pues, como tú dices, ya viejo, ya estaba, ya estaba estafando, casi. Claro. ¿No? Este, y, pero parecía como si fuera, este, como si estuviera debutando. Una inyección de juventud, ¿no? Claro, yo el primer partido que jugué por el Muni, ya con, con público, fue el partido de, de, exhibición que hicimos con, con el Atlas, la otra pasión, ya. La otra pasión, verdad. La otra pasión, ahí está. Ese fue el primer partido de presentación con gente, con la banda, ¿no? Todo. Y encima me toca patear el penal, porque me hacen falta, y yo me estoy, entonces, te digo la verdad, ese fue el penal, más difícil, o que, obvio, más miedo tuve, en patear. Mira, imagínate tanto ha sido el, el de miocismo que yo, que tenía, que yo, todos los penales, desde que, desde que comencé mi carrera, hasta ese día, yo se las pateaba, a la mano izquierda del arquero. Ya. Todos los penales, mano izquierda del arquero, y muchos arqueros sabían, y yo no cambiaba. Es más, el arquero me decía, yo sé que vas a patear en mano izquierda, y yo, porque soy jodido, así, a ver, llega, y pateaba ahí, a la mano izquierda, del arquero, pero este, este partido, con el, estaba tan nervioso, que mi primera decisión, era patear ahí, a la mano izquierda, y yo no sé, por qué cambié, de palo, y el arquero, felizmente para mí, se va a su mano izquierda, y yo pateo, hacia la derecha, mal pateado, o sea, porque la pelota fue así, me da como que murría, pero fue gol, pero era por el nerviosismo, que sentía, de, de, de hacer mi primer, este, gol, o, pensando ya, en cómo celebrar, o sea, tu primer gol, con el equipo de tus amores, ¿a dónde voy a ir, si ves la camiseta, la hinchada, o sea, ¿lo pensaste antes del gol, lo pensaste, o después del gol salió? No, sí, antes del gol, me estaba, estaba aguantando, para no orinarme, estaba orinado, claro, de lo del susto que tenía, ya cuando hubo el gol, ahí empezaba a gritar, y no sabía qué hacer, sí, está bueno, no, pero, ya este, fue un sueño recontra, cumplido, emocionante, yo pensé que ya no iba a jugar por el club, contra el mundo, yo ya, ya dije, pucha, me voy a retirar, ahí me pasó algo bien bonito, compadre, y esto siempre lo cuento, porque es, porque mi esposa, es parte de, de este, de este, la blanca, como le dice Canamelo, la blanca, yo voy a firmar por el MUNI, en el 2014, ya me llama, entonces yo le digo a mi esposa, antes salí en la jato, ya, es que mira, es mi sueño, bajo por el MUNI, entonces, le voy a pedir poco, voy a pedir poco, porque está en segunda, y yo quiero bajo por el MUNI, así que, no, me dice, no te preocupes, entonces yo voy a hablar con Samuel, para que más o menos, saques un cálculo, ¿no? Yo le pedí, por ejemplo, mil sol, perdón, mil dólares, ¿ya? Y él me dio, lo mismo, pero en soles, o me ofreció, lo mismo en soles, o sea, me dio, o me ofreció, mil soles, serán tres veces menos, porque el dólar en ese momento, eran como tres puntititos, ¿ya? ¿ya? Entonces, y encima yo pensaba, que le estaba pidiendo poco, entonces yo le digo, no, le digo, presidente imposible, ¿sabes qué? Ya, pero bueno, ya yo me hice el tonto, ya sabes que le voy a consultar con mi familia, dije, no, pero yo ya salí ahí, pensando que no iba a jugar en el MUNI, ¿no? Por la diferencia de lo que habíamos pedido, entonces cuando subo al carro, yo la llamo a mi esposa, y le digo, oh, chamo, ¿sabes qué? Ya fue, ya no voy a poder jugar, ¿qué pasó? No me ha ofrecido tanto, y ella se queda callada, y me dice, oye Aldo, pero es tu sueño, si no lo haces ahora, ya no lo vas a hacer más, y me dice, tú tranquilo, firma, porque para buena suerte mía, ella estaba trabajando, y le estaba yendo muy bien, y me dice, tú tranquilo, firma, porque es tu sueño, y el tema del billete ya, no te preocupes, porque a mí me está yendo muy bien, ya con eso que te están dando, bueno, ya pagaremos cositas, y pagas cosas con tus hijas, no te preocupes, y por eso es que yo firmo con el Muni. Yo creo que todo el mundo, hincha del fútbol, se quedó un poco enamorado de esa historia de Aldo con el Muni, ¿no? Creo que todos nos hicimos hinchas del Muni, ese Muni es segunda, todos queríamos que suba, obviamente para que sea el cierre de una carrera exitosa de Aldo, yo me incluyo, mi familia, todos veíamos los partidos del Muni, queríamos que gane, porque queríamos ver ese festejo, que se soñó, me imagino tú, ¿no, Chato? De soñar colgado en el alambrado, llorando con tu hinchaque, o sea, haciendo feliz a tu familia, o sea, te pasaron tantas cosas por la cabeza, ¿no? Sí, claro, mi viejo vino desde España, mi viejo vi en España hace mucho tiempo, mi viejo es, ¡ay, qué rico! Igualito, ¿te acuerdas? ¡Ay, qué rico! Claro, Cabalini, el tío Cabalini. A mi viejo le decíamos, ¡ay, qué rico! Igualito, mi viejo vino de España, este, según él, a ver este, al Muni campeón, pero ese vino a tomar, vino a tomar, pero ya, busca el pretexto de que no, que es Muni, no, mentira, vino porque, bueno, era también un sueño de él, pues no, él siempre me llevó a mí, chivón, y yo sigo futbolista profesionales gracias a mi viejo, o sea, no hay otra, él me llevaba a todos lados, entonces, poder campeonar con el Muni, llevarlo a primera, y que mi viejo esté en el estadio, ahí, no fue una emoción enorme, uno sueña, ese último partido, ese último partido, antes de la final, o del título, ¿qué cosa se te pasaba por la cabeza? Tu niñez, tu viejo, tu familia, porque imagino que tantos sentimientos, debe ser jodido también jugar una final así, ¿no? Sí, yo la verdad estaba pensando, ¿cómo dónde iba a festejar después del partido? ¿Dónde iba a ir? Todos te habíamos puesto, te habíamos puesto un GPS para seguirte, ¿no? Sí, no, se te pasa un montón de cosas, ¿no? Porque, este, sobre todo cuando uno que es hincha, pues, ¿no? Y te vas acordando de cosas, yo, por ejemplo, me acordé, ¿sabes? ¿Qué es lo que me acordé en el bus yendo para allá? Yo me acuerdo de haber escuchado un partido del Muni en la radio, ¿ya? Contra, me parece, justo, porque era el día de San Pedro y San Pablo, y mis amigos en Chorrillos, estaban en la calle, me tocaban la puerta, porque nosotros íbamos, ahí en el malecón se ponían todos los, los estampadores, o que se hacían jugar con la bolita, ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? Y esas cosas, y me estaban buscando para ir, pero el Muni jugaba, peleaba un descenso contra el ADT, de Tarma o del UTC, no me acuerdo, y perdimos ese partido por penales, y el que falló uno de los penales fue Aldo, se llamaba Aldo, Aldo, no me acuerdo. ¿Aldo Dueñas? ¿Aldo Dueñas? No me acuerdo, no me acuerdo el apellido, entonces yo me acuerdo clarito, y yo no salí ese día, yo me quedé llorando en mi jato, y entonces me acordaba de ese partido, o de esa, cómo escuchaba yo esa narración por radio, y entonces ese camino me acordaba de eso, yo después les hice un video a mis compañeros, se lo mandé a hacer, ¿sabes quién? Al hijo de Ropero Flores, ellos son hinchas también del Muni, entonces, y el hijo de Ropero Flores sabe hacer, entonces yo le dije más o menos cómo hacer, y se los enseñé a mis compañeros, les regalé uno a cada uno, y en el bus nos fuimos viendo ese video, que era el trabajo que habíamos hecho durante el año, los goles, los entrenamientos, las jugadas, todas esas cosas que habíamos hecho durante el año, entonces ese camino a Guaral, estuvimos viendo ese video. ¿Y tomaste? ¡Ay, ay, ay! Hasta ahorita sigo tomando. ¡Ahí era así el partido! ¡Ahí era así el partido! ¡Me quedan seis! ¡Ya no! ¡Oye! Si lo veo todos los días, compadre, para festejar. ¡Lo repite! ¡Lo repite! ¡Y le quedan seis! ¡No quiero festejar! ¡Otra vez! Y el Muneo ha subido como 480 veces. Chato, escúchame, y me quedé con la historia de tu señora. Cuando lograste el título, ¿qué se dijeron? Porque fue parte de ella que tú logres tu sueño, porque tú ya no querías arreglar. Ahí fue ingrato con ella, porque festejé, y no me aparecí en la casa, entonces yo no tenía que haber festejado con ella, tu padre. Lo festejé como otra persona. No, no. No, pues... Pero, claro... Acabó el partido, acabó el partido en el bus, y allá por el cono norte había un local, pues, ¿no? Y mi viejo, mi viejo, no, ¿y a dónde vas a estar acá? Ya mi viejo llegó, pues, a la fiesta, ¿no? Estábamos tomando, íbamos festejando, papá. Entonces, eran como las dos de la mañana, así, bueno, un problema, se pelearon, una vaina. Y me dicen, oye, este nano, vamos a una discoteca, que esto que el otro. Ya, pues, vamos, vamos. Y le digo a mi viejo, papá, ya, este, lo voy a llevar a la jato, porque yo me voy a una discoteca. ¿Ahora te vas a ir? A una discoteca. ¿Y por qué me vas a dejar? Vamos juntos. Me fui con mi viejo a la discoteca. Seguí festejándome. El Muni había ganado la Copa Libertadores, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero qué rico, pero qué rico, qué rico triunfo, ¿no? Qué rico tipo. Lo disfruté, yo soy hincho del boy, pero lo disfruté porque, o sea, es el final feliz, ¿no? Es como ver la historia que tú dices, el Atlas ese que nunca sube, siempre se queda en el camino, y siempre tú, o sea, siempre deseas, siempre deseas que ese equipo gane, ¿no? Para ver cómo, cómo celebran, se calatearán, no sé, y yo pensaba también y quería saber cómo iba a ser el festejo del chato ante su hinchada, ¿no? Ante la gente que, que toda la vida lo alentó y que sabían que era hincha muerte del Muni, de verdad que fue muy emocionante para todos ese, o sea, yo tengo grabado esa imagen tuya, yo pensé que quería verme alcalatear, yo pensé que quería verme alcalatear, no, pero le he ido bien al chato, mira, está haciendo la entrevista en los delfines, mancha, ahí está, mira, ahí está en los delfines, en el escritorio de mi hijita, ya le hemos puesto sus. Ahí en el acuario, dije, chato, está en los delfines, dije, va a ser un ceviche, chato, así no me va a agarrar el pescado. No, si después voy a hacer buchame, va a estar, ahí voy a agarrar. ¿Fue difícil la vida después del fútbol? No, no, porque como yo me retiré ya a los 41, y ya a partir de los 36 años, ya decía, yo mismo decía, este quizás es mi último año, ¿no? Y luego veía que no, ¿no? Veía que no, que podía seguir jugando, podía seguir jugando, pero ya más o menos como que, no me agarró de improviso, nada, ya más o menos ya lo iba calculando, iba bien. Y yo me retiro no porque, porque no podía seguir jugando. Yo quería jugar un año más, te voy a ser sincero, pero yo ya veía que los directivos del municipal, a mí no me querían. Ya en el 2015 yo tuve problemas. Yo ya no jugaba mucho y no me hacía entrenar en el profe Melgar, no porque yo venía jugando mal, sino porque ya eran cosas que los directivos ya le iban diciendo, no lo pongas, no lo pongas, no lo pongas. Y para ahí, es más, yo todavía conversé con el profe Melgar, o sea, cuando nos cruzamos, nos saludamos, todo, pero para mí ahí estuvo mal el profe, porque él tenía que... Imponerse, ¿no? O sea, tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces yo ya más o más nos calculé y dije, a ver, si yo voy a continuar un año más, tendría que haber continuado en el municipal, porque no me iba a retirar en otro equipo. Había hecho una campaña muy buena en el 2015, porque habíamos clasificado una sudamericana. Entonces, digo, si voy a jugar un año más, voy a estar suplente todo el año, y nadie se va a acordar de mí, y me voy a retirar como si nada, ¿no? Dije, no, mejor me quedo en este 2015, he hecho una muy buena campaña, así que me voy tranquilo, contento. Entonces ya me retiré. Entonces después de eso, normal, no me costó, lo único que se extraña eso, y Pucho seguro, estará de acuerdo conmigo, es el camarín, ¿no? El tema eso, pero de ahí no, y aparte seguí jugando, tengo mi equipo, estamos haciendo datos, y lo más importante, que ahora sí, después de los partidos, ya se puede tomar con tranquilidad. No se puede estar en corriente. Ya no hay que esconderse, ¿ah? Ya no hay que esconderse, ¿ah? Qué buena. ¿Quién era tu ídolo de chico? Alín del mundo, ni con gallo. ¿Y con gallo? No, no, primero, el cholo sotil, por lo que viejo me contó, y me inculó que el cholo sotil, es el cholo sotil. Claro, el cholo, la franja, pero yo, que puedo haberlo visto, es a Franco Navarro, y al flaco Malá. Eso es lo que estaba pensando, que era más o menos, que tú llegaste a verlos. Sí, porque ellos fueron, ellos quedaron, sus campeones, en el 81, que le ganaron a la U3-2, tenía un equipazo, estaba, yo salía de la calle, si me tocaba estar en el arco, yo era Gamarrita. Si me tocaba, Amanzo, Quintana, si me tocaba estar al volante, en el flaco Malá, que es el Diablo Drago, delantero, era Franco Navarro, Chuchera Castillo, Argote, Corría, yo era, siempre me ponían, entonces, promisíolos, y yo sabía muy bien, porque se los he dicho, a Franco, y a Franco Malá. ¿Qué tal Muni ese, no? Muni, 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 Muni era bacán. Un equipazo, un equipazo. Qué bueno, Chatito, Chatito, muchas gracias por dando tu tiempo, pasate. Te agradecemos, de verdad, sabemos que está con la familia y todo, pero te lo he pasado muy bien, me divertimos siempre mucho con tus, con tus ocurrencias, y gracias por todo el fútbol que le dices a la gente, compadre. No, no, gracias a, gracias a ustedes, Puchungo, a los tres, la verdad, este, es chévere, bacán, conversar así, este, y nada, cuando ustedes quieran, es más, ya lo voy a comprometer, ya te comprometí a ti, Puchungo, Puchungo, no se le entiende, ni un carajo, es que, es igual que Juliño, compadre, si deja, si habla mal el portugués, ya acá no sirve, entonces, por eso sigue, este, sigue hablando como brasileño. Estás estudiando, estás estudiando más. No, Chato, lo que tenemos que juntarnos un día a los cuatro, es a ver el video del Muni, para ir jugando. Claro, no te preocupes, porque ya está tan gastado, que se ven rayitas, tantas veces la vista. No importa, pero ya sabemos el resultado, la idea de la idea. Claro, yo me lo imagino, pero por qué no veamos el video, pero por qué no veamos el video, y comenzamos a tomar, Nacho. Claro, eso también puede ser. Es por el tiempo de descuento, cuando el árbitro saque el tiempo de descuento de ahí. Yo les cuento lo que pasó en el partido. Claro, pero con la foto del Chato colgada de la reja llorando, con eso no basta, y a topar. Lo que pasó en la discoteca con tu viejo. Lo que pasó en la discoteca con tu viejo. No, me conté con mi viejo. Un abrazo, Maldito, gracias, mi hermano. Gracias, Un abrazo, hermano. Muy bien, se siente, nos vemos muchachos. Chao. Chao. Chao.